Te ves de un día Sin decir nada Tú es que me amabas con devoción Y tu partida fue apuñalada Que le hicieron garras al corazón Te estoy llorando con toda mi alma Hoy por tu risa y tu pena Te estoy dormido, te estoy soñando Y mi alma quiere a ti volar Voy de cantina en cantina A ver si el vino me calma Pero te llevo en mi pena Hoy por tu risa y tu pena Te estoy dormido, te estoy soñando Y mi alma quiere a ti volar ¡Para que madre! Música Hoy por tu risa y tu pena Te estoy dormido, te estoy soñando Y mi alma quiere a ti volar Traigo los patos cortados Por desafiar al destino Por desafiar al destino Pero te llevo en mi pena Música Porque eres alma Porque eres alma de mi alma En toda parte Te estoy buscando Hoy por tu risa y tu pena Te estoy dormido, te estoy soñando Y mi alma quiere a ti volar Y mi alma quiere a ti volar ¡Gracias!